¿Están? ¿Están de arte o no? Sí, sí. Demostrar los talentos que cada uno tiene acá. Escoger entre arte y música. Ah, sí. Entonces uno mismo puede escoger qué cosa quiere estudiar. Él está dibujando... No sé, Pipe, ¿qué está diciendo? Buenos días, mi nombre es Krishna Moreno y nuestra empresa se llama EcoPlants, que es una empresa recuperadora de residuos. Y finalmente llegamos al Departamento de Sustentabilidad que hacemos capacitación a otras empresas para que ellos también practiquen reciclaje. Después viene la asesoría y consultoría, educación ambiental y reciclaje y donaciones. O sea que una parte de nuestra ganancia va a empresas como Coaniquem que en ese tipo de donaciones aportamos. Recopilamos los materiales de residuos que vota la gente y los transformamos en cosas bonitas para poder decorar la casa. Aquí hicimos meseteros, son vacas, cerdo y toros. Y en madera, las casas cuando votan las cosas en la madera, nosotros hicimos espadas. Con los conos de confort que siempre están votados, hicimos conejos, perros, creamos espejos y creamos cuadros. Cosas lindas para poder decorar la casa y no votar la basura. Directo para el canal Islita TV. Bueno, quiero contarles un poquito de la Expo Seim. Este año tuvo una variación importante que era no hacerla en la calle por motivo de poco tiempo que tuvimos en un paro prolongado de docentes, lo que significa que además estamos recuperando clases. No quisimos perder más clases con los primeros y segundos y solamente nos estamos remitiendo a que los terceros y cuartos medios de especialidad trabajen en este proyecto. Ellos están mostrando las especialidades, que es lo que hacen en los diferentes módulos y asignaturas que tienen, desde el emprendimiento de jóvenes que instalan nuevos proyectos de cómo poder ser emprendedores, ¿no es cierto? Y pasando por las especialidades de telecomunicaciones, mecánica automotriz y administración. Y además que esta nos sirve para promover al colegio y invitar a los alumnos de octavo básico a inscribirse y matricularse y tener un futuro a través de una especialidad técnico-profesional. Entiendo que ustedes también estuvieron por estos lados que nos están grabando en este momento y salieron desde acá y por eso que también han tenido conocimiento suficiente para instalarse como un emprendimiento, porque este es un emprendimiento el tener un canal de televisión. Así que yo los saludo, les agradezco su visita y espero tener más tiempo que puedan venir a visitarnos cuando quieran. Así que los invito al Expo SEIM 2019. Saludos.